¡Vaya! ¡Vaya, Vaya, Vaya! ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya, Vaya! Se toque mucho amame para bailar zapateando Por amor con el acordeón como se baila en el barco Se que la dama es paisano pasearla por la cancha Quinta tiembla al acordeón a los musiqueros de la bailanda Paseando algo más, dale una vuestra carera Un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé Dale una vuelta ligera, que flame tu bombacha Deflame la poñera, la poñera de la dama ¡Vaya, Vaya, Vaya! ¡Vaya, Vaya! ¡Vaya, Vaya! ¡Cállate Ricardo! La pullela de la dama ¡Viva, San Carlos! ¡Viva, La Patria! ¡El conjubino de la vaca! Al campo de corriente Frente a un listo rodeo Encreídos por los pambas clavan la tierra a su planta, insultando a un hoguero, que hace un ser oculto a su mundo, iniciándose aquel duelo, que echa pestillas y aguantas, las pesillas que levantan, el polvo que mata el hoguero, cuando todo se diluye, como un charco en las cocinas, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre, con papas verdes en la tienda.